Más de 67 mil millones de pesos destinó el gobierno nacional para obras de gran importancia para Popayán, gracias a la gestión del alcalde César Cristian Gómez Castro. Las asignaciones se hicieron en el reciente taller Construyendo País que desarrolló el presidente Iván Duque en el municipio de Timbío. Con 23 kilos de marihuana capturado sujeto por parte de la Policía Nacional. Ejército adscrito a la Brigada 29 destruyó 111 artefactos explosivos que habrían sido abandonados en una escuela en el municipio de Cajibío. Avanza Expo Cauca 2019 en las instalaciones del Colegio Inem. Expositores de todo el país se dieron cita para exponer sus productos. Esta mañana se desarrolló talleres de gastronomía con instructores del SENA. Capturado un proxeneta que operaba en Popayán a través de las redes sociales. Autoridades confirman secuestro de docente en zona costera del Cauca. El hecho se registró entre Guapi y Timbiquí. Logrando confirmar que una persona de nombre Jeremías Ocorón, tres sujetos armados vestidos de civil, se llevan en contra de su voluntad a esta persona y hasta el momento se desconoce cuál es su ubicación. Así se vivió el Domingo de Ramos en el municipio de Cajibío. Expo Cauca, la feria empresarial y artesanal más importante de la región este año totalmente reinventada. Invitados especiales, Tunja, capital de Boyacá y el departamento del Huila con la reina nacional del bambuco. Festival gastronómico, talleres de cocina en vivo y espectáculos musicales para toda la familia. Expo Cauca, del 14 al 21 de abril. Colegio NEM Popayán, organiza a Copi Cauca. Lo mejor está aquí, Expo Cauca.